Hola, ¿cómo están? Miren, en este video les voy a enseñar cómo hacer los textos predictivos. Miren, ustedes se van acá en ajustes de su celular, ajustes, se van en general y se van a ir en la parte que dice teclado. Aquí le van a ir en la parte que dice reemplazar texto. Y si ustedes ven, aquí ustedes pueden colocar todos los textos predictivos. Por ejemplo, para hacer uno, vamos a hacernos uno acá para que vean nada más. Aquí van a poner el mensaje que ustedes quieren que se envíe. Por ejemplo, vamos a poner... Por ejemplo, vamos a poner algo acá. Vamos a copiar los beneficios del Celery, que yo los tengo por acá. Ustedes se vienen en sus notas. Miren, por ejemplo así. Ustedes se vienen en sus notas y vienen, copian aquí lo que quieren colocar, por ejemplo. Y acá de esta forma. De esta forma. Sorry. Se vienen acá en ajustes. Y se vienen acá. Pegan acá. Y entonces aquí van a poner a Celery. O la palabra que a ustedes se les haga más fácil. Entonces le dan aquí... Oh, es que aquí tiene algo. Espérame para ver. Espérame para ver. Espérame para ver. Es que no pueden tener espacios. Y copié aquí lo del espacio este. Miren, por ejemplo, aquí vamos a seleccionar de aquí para abajo. No puede tener espacios. Copiamos aquí y nos vamos a la parte de acá. Donde dice frase, van a pegar. Aquí van a poner Celery. Y guardan. Cuando ustedes vienen y envían un texto, por ejemplo... Vamos a mandárselo aquí a Giz. Por ejemplo, acá, miren. Aquí ustedes ponen Celery. Y les manda todo el texto rápido. ¿Sí ven? Entonces, así es para hacer los textos predictivos. Traten de hacerlo con la mayoría de las cosas. Yo hasta el cumpleaños tengo. Por ejemplo, yo pongo cumple y sale todo. Así que traten de hacerlo. Cualquier pregunta, lo que sea, me dicen. Y yo con mucho gusto. ¡Vamos conmigo! Bueno.